Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 7 de julio, dan comienzo la fiesta de San Fermín y también da comienzo la campaña electoral para las elecciones del próximo 23 de julio. En la madrugada del jueves al viernes 7 de julio, concretamente a las 12 del viernes, ha comenzado la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio. El inicio de la campaña electoral suele estar marcado por actos destacados de los líderes de cada partido en ciudades importantes, recorriendo las comunidades autónomas de España en un tiempo récord, puesto que la campaña durará 15 días, terminando en la madrugada del 21 al 22 de julio, concretamente a las 12 de la noche del sábado 22 de julio, cuando se inicia la jornada de reflexión previa a la cita con las urnas. Quedan solo 16 días para los comicios y los candidatos ya anuncian sus propuestas y su programa electoral. Y ahora sí pasamos a informarles de la actualidad del municipio de Mogán y comenzamos hablándoles de que ya ha dado comienzo la segunda fase del plan de empleo 2022-2023. Esta segunda fase da empleo a 32 personas por un lado, 29 peones de limpieza y por otro, 3 peones de construcción. Los vecinos y vecinas beneficiarios de la segunda fase del plan extraordinario de empleo social 2022-2023 del Ayuntamiento de Mogán ya han comenzado a trabajar. Se han contratado a 32 personas en situación de desempleo durante seis meses, 29 peones de limpieza y 3 peones de construcción. El PES se enmarca dentro del programa de empleo social acordado por el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, percibiendo el Ayuntamiento de Mogán para su puesta en marcha una subvención de 393.858,73 euros. El consistorio aporta además 275.059,64 euros de fondos municipales, dando cobertura a la suma a estas cuantías a las dos fases de las que consta este plan de empleo. Para la segunda han sido contratadas como peones de limpieza durante seis meses, al 75% de la jornada, 29 personas que desempeñan labores de limpieza en instalaciones municipales y áreas públicas del municipio, además de tres peones de limpieza que servirán de refuerzo en el Departamento de Vías y Obras. El concejal delegado en materia de playas, limpieza viaria y vías y obras, Willy García, les ha dado la bienvenida y explicado las pautas a seguir durante el horario laboral, así como las labores que realizarán en los próximos meses. En este plan se ha priorizado la contratación de personas desempleadas de larga duración. En total son 71 vecinos y vecinas beneficiario de este programa. En la primera fase, que comenzó en enero, se contrató a 22 personas en situación de desempleo, 16 durante seis meses y seis por un año, entre ellos peones de limpieza, conserje, soldador, auxiliares administrativos, técnicos infantiles y una educadora social. Hoy hemos empezado el plan de empleo 2022-2023, la segunda fase, en la cual hemos contratado a 32 personas, la cual 29 van a ser peones de limpieza y 3 van a ser peones de construcción. Pues vamos a aprovechar, vamos a hacer un refuerzo de lo que es la limpieza interior y la limpieza exterior, la cual, por ejemplo, podemos reforzar lo que son ahora que vienen las fiestas del Carmen y podemos tener las instalaciones adecuadas. ¿Durante cuánto tiempo estarán ejerciendo este trabajo? Van a estar hasta el 29 de diciembre. Bueno, al final son nuestros vecinos y apostamos por la reinserción laboral y poder darle una oportunidad a todos ellos. Quiero agradecer a la Agencia de Desarrollo Local, que son los que han hecho posible estos contratos, esta reinserción laboral, y a nuestros capataces que van a guiar a estos trabajadores. Y esta mañana el Salón de Pleno del Consistorio ha acogido la sesión plenaria ordinaria del mes de julio. Les informamos en el siguiente vídeo de los puntos más importantes que se han tratado. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este viernes 7 de julio, se ha aprobado una moción para que Winter Canarias considere bautizar una de las seis aeronaves que ha adquirido recientemente con el nombre Mogán Cálido Paraíso. Mogán es uno de los destinos de Canarias que mayor número de turistas recibe al año, que acceden a la isla mayoritariamente por vía aérea. Todos los datos sitúan a Mogán como territorio referente para el sector turístico del archipiélago y, en base a ello, y tal y como reza el texto de la moción, al desarrollo experimentado en los últimos ocho años. Se solicita a Winter Canarias que tome en consideración bautizar como Mogán Cálido Paraíso a una de las aeronaves que han comprado de forma reciente. El objetivo, prosigue, es que el destino Mogán sea conocido por todas las personas que eligen Winter Canarias para viajar. También esta mañana se ha aprobado una modificación presupuestaria por valor de 650.807,73 euros con cargo al remanente de tesorería para habilitar partidas que permitan actualizar la instalación eléctrica de las casas consistoriales en el casco de Mogán y sufragar los gastos derivados del Departamento de la Asesoría Jurídica de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, la contratación de servicio consistente en la asistencia y elaboración del Plan de Igualdad para los Empleados Públicos del Consistorio y la contratación del servicio para la redacción, estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo de la Administración Local. Por último, para continuar el establecimiento de la nueva organización municipal, se procedió a aprobar la delegación de competencia del Pleno en la Junta del Gobierno Local y en la Alcaldía. También se aprobó la designación de representantes municipales en los consejos escolares. Hemos celebrado hoy la sesión ordinaria de Pleno correspondiente al mes de junio, donde entre otros asuntos hemos aprobado una moción para solicitar a Vinter, la aerolínea canaria, que ha adquirido una serie de nuevas naves, pues que una de ellas, uno de esos nuevos aviones, pase a denomiarse Mogán Cálido Paraíso. También hay otros asuntos como una modificación presupuestaria para atender diversas necesidades, como la nueva instalación eléctrica de lo que es el propio ayuntamiento y varios estudios y gastos que hay que asumir. También hemos aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas a ciertos proveedores que tienen que venir por esta vía. Es el primer procedimiento que traemos así por esta vía este año. Se han ido reduciendo a lo largo del tiempo y caminamos para que dejen de venir de esta manera, pero se hace necesario que así sea. Y también hemos hecho aprobación de diversas propuestas para el funcionamiento del ayuntamiento, como la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local o los nombramientos de los miembros de representación municipal en los distintos consejos escolares de los centros del municipio. Hoy viernes 7 de julio comienzan oficialmente las fiestas del Carmen de Arguineguín 2023, una fiesta que se prolongarán hasta el día 16 de julio con infinidad de actos. Desde el 7 al 16 de julio, los vecinos y vecinas de la localidad marinera de Arguineguín disfrutarán de su fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen. Como es habitual, los festejos se distribuyen en varios espacios de la localidad marinera, uno al que solo podrán acceder mayores de edad en la calle Juan Manuel Santana, donde se ubicarán los chiringos de música. Los otros, para todos los públicos, principalmente en la Plaza del Mercadillo, la Plaza de las Marañuelas y la Plaza Péregaldós, que acogerán galas, verbenas, conciertos y actividades infantiles. Las fiestas comienzan en la tarde de hoy, viernes 7 de julio, con la cuarta edición del memorial Antoñito Segura en la Plaza del Mercadillo, que contará con la participación de la parranda Los Mala Vida, formada por familia y amigos de Segura y otros solistas del municipio. La noche continuará con el concierto Tributo a Selena, verbena con DJ Promaster y Star Music. En la zona de Chiringo se celebrará una fiesta de temática de las décadas de los 80 y 90 con DJ Cholo y Promaster. Mañana sábado tendrá lugar a las 10 de la mañana la exhibición de perros podencos canarios en la Plaza Péregaldós y a partir de las 6 y media de la tarde llega uno de los eventos más esperados, la romería ofrenda a la Virgen del Carmen, que contará con la participación de 22 carretas acompañadas de agrupaciones y parrandas de la isla. La misa de romero comenzará a las 7 de la tarde, tras la cual la imagen de la patrona del mar saldrá al pórtico del templo para recibir las ofrendas. Al finalizar la romería comenzará el baile de taifas y la posterior verbena y DJs. El domingo a las 2 de la tarde la Plaza del Mercadillo acoge la fiesta de la espuma amenizada por Kechimba, DJ Osama y Paco Guedes. A las 8 será el partido entre solteras y casadas en el pabellón de Eliezer Guineguín y a las 9 de la noche el cine de verano con la película Coco en la Plaza del Mercadillo. Y precisamente uno de los actos más esperados de la fiesta del Carmen es la romería ofrenda a Nuestra Señora del Carmen, que tendrá lugar mañana sábado y que podrán seguir en directo aquí en Radio Televisión Mogán a partir de las 6 y media. Recuerden ir bien ataviados. Sigue en directo desde Radio Televisión Mogán la romería ofrenda a Nuestra Señora del Carmen 2023. No te quedes sin vivir uno de los actos más importantes de nuestras fiestas. Próximo sábado 8 de julio desde las 6 y media de la tarde emisión en directo romería ofrenda a Nuestra Señora del Carmen 2023. Síguelo a través de todas nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de televisión en Radio Televisión Mogán. ¡Sardina fiesta! ¡Hoy te ganamos! ¡Viva la fiesta! ¡Quincha no! Hace unos días les informamos que el cupón fin de semana de la ONCE había repartido 1.660.000 euros en el municipio de Mogán el pasado 1 de julio. Ocho cupones fueron premiados con 20.000 euros cada uno y una persona resultó agraciada con el sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. El vendedor Seben Suy Herrera es quien ha llevado la suerte a Mogán desde su área de venta itinerante en la playa y puerto de Mogán. Precisamente, recientemente hemos podido hablar con él y conocer su reacción. Es la segunda vez que doy un sueldazo. Hace dos años y medio di el segundo premio que son 2.000 euros al mes durante 10 años. Ahora ya dimos el gordo. Ocho números de 20.000 euros y uno de 300.000 y 5.000 al mes durante 20 años. Contento por los clientes. Y contento por... bueno, contento. Devolví uno de los tiras de asura que me sobró. Pero bueno, todo así. No, tengo localizado unos números de 20.000 euros pero el principal, el gordo, no tengo ni idea. ¿Y sospecha más o menos que existe mucho público turista o pues... No, son gente de aquí, son gente que está de paso. Incluso creo que lo pude vender a medida en el Boya, a medio día. Que hay gente que va a comer allí y sabrá Dios dónde estará. Pasamos ahora sí a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En este viernes 7 de julio destacamos que la política canaria arranca la campaña electoral de cara al 23J. Quedan sólo dos semanas para la celebración de las elecciones generales después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tomara la decisión un día después de los comicios del 28 de adelantar las elecciones generales al 23 de julio. Por ello, la política canaria ha arrancado la campaña electoral desde la medianoche de este viernes para dar el pistoletazo de salida a la carrera al Congreso de los Diputados y al Senado. Un total de 15 diputados y 11 senadores serán elegidos por cerca de 1.800.000 ciudadanos en las urnas. Continuamos en política porque Torres se despide pidiendo al nuevo gobierno una defensa del interés general. El presidente de Canarias en funciones, el socialista Ángel Víctor Torres, ha comparecido este jueves tras la última reunión del Consejo de Gobierno de la Legislatura y ha pedido al próximo ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular a aquello que uno da, trabajo en defensa del interés general, alegando que lo que le pide al futuro gobierno de Canarias es trabajo, esfuerzo, sacrificio, defensa del interés general, honradez, honestidad y dar la cara en los momentos difíciles, así como decir la verdad a los canarios y estar a la altura. Acabamos estos cuatro años con una pandemia, con un volcán exclusivamente en Canarias, con un fenómeno migratorio que también ha sido agudizado en Canarias con una consecuencia de la invasión de Ucrania y el establecimiento de las materias primas y la política internacional, sin embargo, con 174.000 parados y paradas. Hemos dado grandísimos pasos en defensa de derechos, de libertades, de valores, como digo, también de autogobierno y de saber gestionar aquí la educación, la sanidad, la sociedad pública en todas las islas. Y lo que le pido al futuro gobierno de Canarias es trabajo, esfuerzo, sacrificio, defensa del interés general, honradez, honestidad, dar la cara en los momentos difíciles, decir la verdad a los canarios, dar las gracias a toda la sociedad canaria por estos cuatro años, por su colaboración permanente, por su sentido de la responsabilidad, por actuar siempre cuando se le exigía, fundamentalmente con la pandemia, en las medidas tomadas. Por su parte, el gobierno deroga la orden que permitía cazar a perros y gatos asilvestrados. El gobierno de Canarias ha decidido dejar sin efecto la orden que permitía la caza de perros, gatos y hurones asilvestrados hasta la entrada en vigor el próximo 29 de septiembre de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. El presidente en funciones, Torres, ha señalado que al próximo gobierno le corresponderá tomar una decisión acerca de esta orden que regula la temporada de caza de 2023 y que fue publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias. En el área de eventos, el Gran Canaria Life Fest sitúa a la isla como un referente en el mundo del espectáculo. El presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso en valor los beneficios que reporta la celebración de Gran Canaria Life Fest en la capital de la isla, que revierte en su imagen y en su proyección y que redunda en su actividad económica. Destacó en el transcurso de la visita que efectuó a las instalaciones del Estado Insular, en donde este viernes y el sábado 7 y 8 de junio se desarrollará el evento con la participación de Rosalía, Maluma, Sebastián Yatra, Manuel Carrasco y Lola Índigo, entre otros artistas. El productor Leo Mansito y el cabildo han acordado que el festival se realizará los próximos cuatro años con el compromiso de que la productora financie la renovación del césped tras el evento, con la importación desde Fuerteventura de rollos que permitirán contar con la calidad de césped de los mejores estadios de Europa. Y para terminar el área migratoria, la ruta a Canarias se cobró la vida de 778 personas en el primer semestre. Las travesías de los inmigrantes que intenta llegar a Canarias en Patera se cobraron el primer semestre del año 951 vidas, una cada cuatro horas y media, la mayoría rumbo a Canarias y la llamada ruta argelina hacia Levante y las Islas Baleares. Es el balance que presenta el informe que publica regularmente el colectivo Caminando Fronteras en monitoreo derecho a la vida, que advierte de que algunas de las rutas, en especial la Canaria, están aumentando su capacidad mortífera, a pesar de que las cifras oficiales reflejan un descenso en el número de llegadas en Patera. Muchas gracias, Claudia. Pasamos ahora a hablarles de deportes. El próximo día 22 de julio vuelve la travesía a Nado Eufemiano Verde en Mogán. Este año tiene como novedad que la salida y llegada es en la playa de Mogán. Tienen hasta el próximo día 12 de julio para escribirse. La travesía a Nado Eufemiano Verde trae una novedad importante en la que será su decimosexta edición el próximo sábado 22 de julio, al pasar la única distancia de esta prueba de sus 1.200 metros habituales a 2.400 metros. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el próximo 12 de julio, este inclusive. La travesía en aguas abiertas por excelencia del calendario deportivo de Mogán crece tras 15 ediciones. Ahora su única distancia alcanza los 2.400 metros, siendo la salida en playa de Mogán, llegada a Taurito y regresó a meta nuevamente en la playa de Mogán. Antes el recorrido partía de Taurito y concluía en la playa de Mogán. El concejal de deportes Luis Becerra ha explicado que esta novedad viene motivada por la demanda de los nadadores y nadadoras de incrementar los metros de competición que hasta ahora se complementaban en unos 15 minutos. La travesía nado cuenta con un cupo de participación de 250 personas. Partirá a las 12 de la mañana de la playa de Mogán, pudiendo participar cualquier persona mayor de 15 años cumplidos a 31 de diciembre de 2022. No obstante, las que tengan entre 15 y 18 años, es decir, menores de edad, deberán aportar la correspondiente autorización de su padre, madre o tutores legales a retirar la bolsa del nadador. Los más pequeños podrán inscribirse gratuitamente en los circuitos que comenzarán a las 11 de la mañana dentro de la misma bahía de la playa de Mogán. Los de categoría pre-Benjamín, 7 y 8 años, y de la categoría Benjamín, 9 y 10 años, recorrerán una distancia de 50 metros. Los niños y niñas de 11 y 12 años de la categoría Alevín recorrerán 100 metros. Y por último, los participantes de la categoría infantil 13 y 14 años complementarán una distancia de 150 metros. Las personas interesadas en participar en la distancia de 2.400 metros deberán abonar 15 euros por la inscripción, que puede realizarse vía telemática a través de la web www.moganenmovimiento.com, o de forma presencial en la recepción del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, así como en la del Complejo Deportivo Valle de Mogán. En el marco de las actividades de la Fiesta del Carmen 2023, el próximo jueves, día 13 de julio, se celebrará el evento Tu Mejor Puesta de Sol. Con actividades como Aquagin, Zumba, Aerostep y Total Training. Inicialmente, la actividad estaba propuesta para realizarse en Costa Alegre, pero queremos comunicarles que finalmente tendrá lugar en la playa del Perchel. Comienzan las Fiestas del Carmen, mañana tendrá lugar la romería, y muchos de ustedes querrán saber si va a ser calor o no. Conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado. En la Comunidad Canaria, mañana sábado en Lanzarote y Fuerteventura, y en el norte del resto de las islas, intervalos nubosos abriéndose amplios claros durante las horas centrales y por la tarde. En el resto de zonas, predominio de cielos poco nubosos. Baja probabilidad de lluvia débil dispersas y ocasionales en medianías noreste de las islas centrales a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en costa suroeste de las islas montañosas. Para mañana sábado en Gran Canaria, en el norte, cielos nubosos disminuyendo a poco nuboso durante las horas centrales y por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas y ocasionales en medianía norte a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costa suroeste. En cumbres, viento del norte flojo. En el municipio de Mogán amaneceremos con poca nubosidad, que se mantendrá durante la primera mitad del día, aunque predominará el sol, que seguirá luciendo durante el resto de la jornada en cielos completamente despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y 27 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Sabemos que Mogán es uno de los sitios preferidos de los turistas para pasar sus vacaciones, pero también de famosos y personajes conocidos. Es habitual ver a la influencer Anabel Pantoja, que reside por temporadas en Arguineguín, disfrutar de los rincones de Mogán. Pero la andaluza también anima a sus amistades a que visite nuestro municipio. Y es lo que ha hecho recientemente con la conocida Belén Esteban. Ella y un grupo de amigas han compartido este vídeo en redes, disfrutando de una jornada por nuestras costas, gracias a la empresa Esnautica. La sirenita Dalí o Pokémon son algunas de las inspiraciones del artista Maddox Slam para crear estos espectaculares diseños en uñas postizas. Un pincel fino, pulso y mucha paciencia es lo que tiene esta joven para crear obras de arte en miniatura. Hacerle un encargo no es económico, pero es entendible con la calidad y tiempo de trabajo que emplea. Un trabajo impresionante lo de esas uñas, pero les doy un dato. Las uñas de Dalí, sin ir más lejos, cuestan 600 dólares. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Queremos recordarles que mañana podrán seguir en directo la romería ofrenda de Nuestra Señora del Carmen de Arguineguín. A partir de las seis y media aquí en Radio Televisión Mogán, les llevaremos a sus casas todo este ambiente festivo de las fiestas del Carmen. Muchas gracias por seguirnos. Disfruten del fin de semana también de las fiestas, siguiéndolas aquí en Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos el lunes con más información. Mientras tanto, que sean felices.